Bueno, para aquellos que andan rentando y se preguntan ¿Cuáles son los requisitos para comprar una casa en los Estados Unidos? ¿Y cuánto tendría yo que ganar? ¿Y cuánto debería tener ahorrado para comprar una casa? Si esa es su pregunta, este es el video porque no solamente que se la voy a responder y más que me imagino que van a ser cientos de personas que van a estar viendo este video y es por eso que le creé una calculadora, o mejor dicho, dos calculadoras que le va a poder responder cualquier tipo de pregunta que usted tenga de este tipo. Estas calculadoras son exclusivas, se parecen mucho a las que utilizan los bancos lo único es que usted no se tiene que comprometer con un banco por aquí usted puede tener una idea bastante clara de para cuándo usted va a estar calificando y bueno, si lo que quiere saber es si clasifica o no y hay otros requisitos pues bueno, entonces sí tendría que ir a ver un especialista o nos puede llamar y nosotros le damos una consulta completamente gratis. Pero aquí te van las calculadoras, cómo se usan y cuánto usted tendría que ganar la hora o al año o al mes y cuánto debería tener ahorrado. Lo único que le pido es que me dé un like a este video, se suscriba y si usted es uno de los que le gusta esperarte al final, ahí voy a estar contestando todas las preguntas que usted tenga, yo personalmente se las voy a estar contestando. Sí, porque a pesar de que tengo un equipo, esta parte todavía no la delego al 100%, esta parte me gusta yo personalmente ser el que vea quién pregunta y sin más, te voy a presentar la calculadora. Bueno, como les decía, tengo dos calculadoras, una que se llama Afortability Calculator y esto lo que hace es que usted le va a decir cuánto gana por hora, cuánto gana al mes o cuánto gana en el año y te va a decir para cuánto usted puede calificar. Y tengo otra calculadora, tú le pones el precio de la casa que quieres, le pones el interés y todos los otros datos y te dice cuánto sería el pago mensual y aparte te dice cuánto debería estar ganando al mes aproximadamente para poderte comprar esta propiedad. Ahora, este cálculo es cuando tengas cero de deuda, si usted tiene deuda, pues entonces ahí es donde tiene que venir a esta calculadora que te va a hacer un cálculo de ingresos versus deuda, versus intereses, versus down payment, costo de cierre y un poquito más integral. Y te pones un convencional y un FHA, que son los préstamos más comunes que una persona pueda tener. Ahora, la primera pregunta que usted se tiene que hacer es, bueno Juan Carlos, tú trabajas en Las Vegas, pero yo que vivo en Nueva York, en California, en Florida, ¿funciona igual? Y bueno, por supuesto, la respuesta es no. Te voy a explicar ahora por qué. En dependencia del precio de la casa, en dependencia de la cantidad de inventario que hay en el estado donde usted vive, pues estos números van a cambiar, pero la calculadora y el procedimiento va a ser completamente el mismo. Déjame te explico a qué me refiero y cómo te puedes guiar. Esta es la calculadora que usamos todos los realtors aquí en Las Vegas y si usted quiere saber cuál es el precio mínimo de casa que existe para que pueda saber cuál es el salario mínimo que puedas tener y cuál sería el pago mínimo que tendría que hacer mensual. En estos momentos, si quieres comprar una casa, por ejemplo, en esta base de datos que es la que tenemos todos los realtors aquí en Las Vegas y esto lo van a tener todos los realtors en el estado donde usted viva. Este es el precio de la casa, después de 300.000 por ejemplo, y solamente hay 27 casas. Estas 27 casas, por supuesto, son las más malas de Las Vegas. En este caso, por supuesto, lo barato sale caro, pero lo importante es saber, bueno Juan Carlos, ¿cómo yo puedo saber cuál es el valor mínimo de casa que puedo estar yo buscando en mi estado? Bueno, tienes que buscar en qué valor. Si yo pongo ahora 350, por lo menos que hayan 100 casas. Si hay 100 casas, ese es como el mínimo que tú puedes encontrar. 350 y menos, pues me da 177, por lo cual te da un rango después de buscarlo. Pues entonces estamos por los 130, quizás 135 o menos, y me da 101. So, 335 mil dólares o menos, es que me da 101. Es decir, de lo más decente, humilde que pueda existir, pero no sea lo peor, entonces estaría buscando por 335 mil dólares. Porque por lo menos vas a tener 101 casas para comparar. Entonces tienes que encontrar en tu estado cuál es el rango de precio mínimo que usted va a tener que empezar a buscar casa. Una vez que tenga el rango mínimo, tengo esta tabla que es para FHA versus conversional. Entonces, si yo pongo 335 mil al 7.1, vamos a decir que 6.5, esta es la FHA. Esto sería aproximadamente, para un convencional tendrías 2.516 dólares y alrededor de 2.400 para un FHA, sería el pago mensual. Aquí puedes cambiar todos los valores de down payment, 3.5% los dos. Acá puedes cambiar todos estos valores. Esto es incluyendo, por supuesto, el PMI, los taxes, la insurance. Usted puede jugar con esta tabla. Aquí te da la amortización y puedes ver algunos gráficos que te ilustran cómo es el comportamiento del mortgage. Al pasar los 30 años, cómo se va compartiendo, cuánto de ese dinero que tú vas pagando mensual, va al principal y cuánto va al interés. Ahora la otra tabla, afortabilidad y calcular, usted dice, bueno, ¿sabes qué? Yo gano tanto, ¿para cuánto puedo calificar? Bueno, vamos a poner, por ejemplo, que usted gana 6.000 dólares al mes. 6.000 dólares al mes son como 35 dólares a la hora, 72.000 dólares al año. Ya esto te lo calcula aproximadamente. Vamos a decir que usted dice, bueno, yo lo que gano son 22 pesos a la hora. Usted gana 22 pesos a la hora y usted estaría ganando al mes 3.813, 45.000 dólares al año y pudiera calificar para 223.240.000 aproximadamente. Eso estamos hablando de un apartamento y no muy buenas condiciones. Y aquí te pongo un ejemplo que si usted gana 4.224 con un DTI de 45%, una casa de 223.000, pudiera permitirse una deuda de 211 dólares. Y aquí más o menos te hago lo mismo para un FHA porque el FHA es un poquito diferente y puedes aguantar una deuda un poco más grande. Acá abajo también puedes ajustar los casos reales, el DTI, todo. Puedes ajustarlo todo lo que tú quieras acá en esta tabla. Esto es muy parecida a la que tienen los bancos, como te estaba diciendo. Bueno, ahí ya tienes. Depende en el estado donde estás, cuánto de tu ingreso puedes jugar con estas dos tablas. Quédese por ahí que le voy a decir cómo puedo conseguir esta tabla ya casi al final. Pero si la pregunta de usted es cuánto necesito, Juan Carlos. Bueno, aquí está. Para un convencional aproximadamente te va a pedir, si usted es primer comprador, usted pudiera comprar con un convencional hasta con el 3%, ¿verdad? Y aproximadamente el 3% del costo de cierre. Eso te daría un total de unos 13.000 dólares. Claro que si usted tiene programas de ayuda para primeros compradores. Estamos hablando de este apartamento. Esto es un apartamento aquí en Las Vegas, ¿no? No sé, en su estado. Dígame usted que puede comprar con 222.000 o 240.000 dólares en su estado. Por aquí, con 13.000 dólares usted puede comprar ese apartamento y si usted clasifica por los programas de ayuda, bueno, aquí te dejo un vídeo para que usted vea que tengo un cliente que compró con menos de 1.000 dólares un apartamento y estaba como por este precio. Un poquito más bajo. 207.000 si no me equivoco. Pues en este caso, por ejemplo, la de 335.000, suponiendo que sea un convencional, cuando es un convencional con el 5% de Don Payme, fíjate que todo cambia, por eso tienes que jugar con los números. 3% eso estaría buscando 26.000 dólares. Acabo de entregarle a una persona una casa donde la constructora nueva le dio 25.000 dólares por comprar nueva construcción. Aparte, con ese dinero pudo comprar un poquito los intereses y al interés le salió en 5.5 cuando el interés normalmente está como en el 7%. Claro, eso es comprando puntos. Para eso tengo un vídeo de que si me conviene o no comprar puntos, por ahí te lo voy a dar. Bueno, ya tiene las dos calculadoras. Una para saber según el precio de la casa cuánto es el pago mensual y la otra es según lo que yo gano cuánto es el pago mensual y cuánto sería la deuda permitida, porque depende de la deuda. Como usted ve aquí, si usted pone 600 dólares de deuda de un carro al mes, pues entonces no va a poder calificar ni para un estudio. Bueno, ¿y cómo Juan Carlos puede encontrar esta tabla? Bueno, para eso va a tener que irme a mi Facebook y mi Instagram y poner, si quieres esta que es de Afortability Calculerum, vas a poner exactamente esta palabra, Afortability Calculerum. Y si quieres la otra donde pones la cantidad y después te sale el pago mensual, pues tendrías que ponerle esta que dice Mortgage Calculerum. Esas son las dos palabras para agarrar estas dos tablas, completamente gratis. Esta puede usar, así que aprovechala porque a lo mejor en un día pues empezamos a cobrar por ella. Pero por ahora, un gratulation. De nada. Bueno, ahora sí vamos a ver a aquellas personas que llegaron hasta el final. Vamos a leer esos comentarios y si usted tiene comentarios o preguntas para próximos videos, pues déjame saber y le voy a poder estar ayudando. Bueno, aquí tengo a Lady Peña. Dice, como siempre, tan preparado. Aquí te va un like. Gracias, Lando. Te da un corazón. Gracias por comentar. Aquí tengo a Lissandra García. Excelente video. Pues gracias. Aquí te damos un like, un corazón. Y bueno, gracias por comentar. Aquí tengo esta persona. Dice, user L1. Bueno, eso que ustedes están viendo aquí. Dice, Hola, señor Juan Carlos. Buen día. Le hago una consulta desde Argentina. Con mi esposa vamos a ir con visa de turista y pensamos quedarnos a trabajar ya de una vez. ¿Cómo puedo hacer para alquilar sin tener los papeles legales? Desde ya, muchas gracias. Bueno, señor user, te voy a dar un like, un corazón por estar viendo nuestro video. Para rentar no hay mucho problema. Simplemente buscar en Facebook. Busca la Pulga de Las Vegas. Busca todos los grupos esos que hay en Facebook que ponen a veces la renta a las personas. Y te puede buscar un estudio por 1.200 o una casa por 2.000 y algo. Tan sencillo como eso, si lo haces con un real estate y tratas de rentar una casa con un real estate, pues tienes que demostrar ingresos, créditos y bueno, que tengas un trabajo estable. Por lo general, te piden un mes de pago, un mes de depósito y bueno, que tengas buen crédito y que tengas ingreso. Dice, Las Vegas 360. Dice, felicidad a esa familia por la compra de su casita. Grande, grande. El equipo de Juan Carlos Carrera, ayudando a cumplir el sueño y la realidad. Pues gracias. Aquí te doy un like, un corazón. Saludos Las Vegas. Mil gracias. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carrera. Soy realtor ingeniero aquí en Las Vegas, pero si está queriendo comprar o vender en otro estado, llámenos y también le podemos referenciar a un realtor en su estado que le hable español. Así que eso es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Chao.